Buenas profesor Oscar Angulo, espero que se encuentre muy bien, por aquí Jerico Benmanuel Martínez Varela y hoy voy a hablar sobre la actividad formativa número 4 del curso de mecánica de los materiales. Ok, para esta actividad se nos presenta el siguiente ejercicio, que nos dice que cada vez restan menos días para el pitazo inicial al partido inaugural entre los seleccionados de Qatar y Ecuador en el Mundial, y no obstante, por exigencias de la FIFA, se debe reforzar el número de columnas en las tribunas del estadio de Doya, sede del partido inaugural, 3 de la fase de grupo y final, para ello se plantea utilizar vigas sobrantes de la estructura. de la estructura del techo, cortándolas en una longitud mínima de 4 metros y máxima de 6 metros, cuyo perfil se muestra en la figura número 1, y hay que unirlas con soldadura, dos de estas vigas de la misma longitud, buscando el perfil para formar una columna que pueda soportar una carga permisible mayor a 300 N. Ok, se nos presenta también que debemos elegir a nuestro gusto el perfil que queramos utilizar, el tamaño del perfil C, y también que expuesto a lo anterior, usted deberá diseñar el modelo de una columna con todas las especificaciones y exigencias descritas, teniendo en cuenta un factor de seguridad de 2,4. Ok, aquí tenemos el diseño del perfil que nos está dando, entonces procedí a realizar el diseño de esta columna, y tenemos que yo lo que hice fue como paso 1, o sea, unificar los dos perfiles, las dos vigas, espalda con espalda, obteniendo un perfil de esta forma, como está aquí presente en el modelo 1. Este, y para la columna, lo realicé con un extremo fijo en la parte inferior de la columna, y libre en la parte superior, donde se nos denota una carga P, que sería la carga crítica que puede soportar esta. Como longitud de esta columna, tomé 5,18 metros, y elegí el perfil C250 por 22,8, que es este que está aquí, en la tabla que nos dejó en el aula. Ok, entonces procediendo a la solución del resultado, como primer paso lo que debemos hacer es calcular las inercias totales, ya que las inercias que nos arroja la tabla son las inercias nada más del perfil C. Al unificar dos vigas con este perfil, pues nos va a quedar esta forma, el cual tiene otros ejes diferentes a los del perfil C, porque se trasladan al centro, al centroide como tal de la figura, entonces, pues por ende, las inercias son diferentes. Ok, entonces, por tabla, tenemos que el centroide, o sea, del perfil C, es de 15,8 milímetros, la inercia en X es de 27,7 por 10 a la 6 milímetros a la 4, la inercia en Y es de 0,912 por 10 a la 6 milímetros a la 4 también, el área es igual a 2,880 milímetros al cuadrado, y la BF es igual a 65 milímetros. Entonces, podemos observar que para ambos casos, o sea, me refiero a este perfil unificado por soldadura y el perfil C, nuestro eje X coincide, ese nunca cambia. Entonces, por ende, lo que debemos hacer es duplicar esta inercia, ya que tenemos la inercia destacada de este lado y la inercia de este lado. Entonces, por lo tanto, nuestra inercia en X total va a ser igual a dos veces la inercia X. Entonces, aquí resolvemos, tenemos 2 por 27,7 por 10 a la 6, y eso nos da un resultado de 55,4 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Ok, la parte de la inercia en Y total sí lleva un poquito más de análisis, pero tampoco es tan complicado. O sea, aquí lo que debemos observar es que el eje Y del perfil C lo tenemos ubicado en esta parte de aquí, en la línea amarilla que denoté. Y el eje como tal de toda la figura, el eje Y, es este que tengo aquí en rojo. Por lo tanto, él tiene una traslación, o sea, tiene una separación al eje original. Entonces, para analizar esto, utilizamos, bueno, primero, hay que multiplicar dos veces, ya que tenemos dos caras del perfil, por la inercia en Y, obviamente, más, aquí aplicamos el teorema de los ejes combinados, que nos dice que A, que es el área, por la distancia que se separa en esta al cuadrado. Entonces, vamos a conseguir esa distancia. Si nos ponemos a observar esa distancia, ya, bueno, en el perfil C, la distancia del centroide se lleva con respecto a la espalda de esta C, que sería esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, la distancia es el X centroidal, que es de 15,8 milímetros. Si nos ponemos a observar, pues, es la misma distancia que hay desde el eje Y, hasta el eje, desde el eje YC, hasta el eje Y principal de esta unión, de la configuración. Entonces, gente, lo que vamos a hacer es utilizar el valor de X centroidal, que es de 15,8 milímetros. Ok, sustituimos y tenemos 2 por la inercia en Y, que es 0,912 por 10 a la 6 milímetros a la 4, más el área, que es de 2.880 milímetros cuadrados, por la distancia que hay de un eje al otro, que es de 15,8 milímetros. Esto elevado al cuadrado, la distancia es la que va al cuadrado. Obteniendo como resultado un valor de 3,262 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Ok, ya obtenías la inercia, podemos pasar al siguiente paso, ya que en esta necesitábamos observar, o sea, aquí en esta parte, necesitábamos observar qué parte de nuestro perfil, de nuestra columna, es la que tiene menor inercia, ya que por esta, el área en la que tiene menor inercia, es por la que se tiende a doblar para hacer el pandeo. Ok, entonces, como segundo paso tenemos el cálculo de radio de giro mínimo. En este, pues, en la fórmula es de la raíz de la inercia mínima entre el área. Entonces ya pudimos observar que la inercia mínima es la inercia en Y, la inercia en Y en total. Entonces, es la inercia en Y total entre el área. Sustituimos y tenemos que es 3,262 por 10 a la 6 milímetros a la 4 entre el área, que es 2,880 milímetros al cuadrado. Obteniendo como resultado el valor de 33,65 milímetros para el radio de giro mínimo. Seguido a esto, procedemos a realizar la relación de esbeltez real. Entonces, para ello nos apoyamos del tipo de extremos, en el tipo de extremos de que tenemos, disculpe, Bruce. Para esto nos apoyamos en los extremos que obtuvimos, o sea, que elegimos para nuestra figura, para nuestra columna como tal. Entonces, como hicimos, por la parte inferior de la columna, un extremo fijo y por la parte superior, el extremo libre. Entonces, esto nos dice, obteniendo lo de los libros, que K, el factor K o el valor de K, va a ser igual a 2. Entonces, LCR, que es la relación de esbeltez real que queremos obtener, es igual a K por L entre el radio de giro mínimo. Que K, pues, es el valor que acabamos de obtener. El L es la longitud y el R es el radio mínimo. Ok. Entonces, sustituimos y tenemos 2. Llevé mis metros, que era 5,18 metros a milímetros, obteniendo 5,180 milímetros, entre el radio de giro mínimo que obtuvimos anteriormente, de 33,65 milímetros. Metemos esto en la calculadora, milímetros con milímetros se nos va, por lo tanto nos va a quedar un valor sin unidad. Entonces, nos dio como resultado 307,87. Ok. Seguido de esto, pasamos a calcular la relación de esbeltez de transición. Para esto, la fórmula nos dice que la relación de esbeltez de transición es de la raíz cuadrada de 2pi cuadrado por el módulo de elasticidad entre Sy, que Sy es la resistencia a la cedencia. Entonces, para obtener estos valores, tanto del módulo de elasticidad como del de la resistencia a la cedencia, nos apoyamos por la tabla de propiedades típicas de los materiales en el apéndice 12 para el acero laminado en frío. Entonces, aquí yo la subrayé para denotarla mejor, o sea, más fácilmente. Entonces, tenemos que el Sy o la resistencia a la cedencia tiene un valor para el acero laminado en frío de 520 megapascales y tiene un módulo de elasticidad de 190 gigapascales. Entonces, ya he obtenido esos valores, que los anoté aquí. Sustituimos. Y entonces, tenemos que la raíz cuadrada de 2pi cuadrado por 190, los megapascales los llevo, perdón, los gigapascales los llevo a pascales por 10 a la 9. Y luego ponemos la resistencia a la cedencia que es 520 por 10 a la 6 pascales ya que estaba denotado en megapascales. Ok, resolvemos esto. También se nos elimina pascales con pascales y obtenemos un valor de 84,93. Ok, ya obtenidos estos dos resultados, entonces, comparamos ambos. Y tenemos entonces que SR es igual a 307,87 y CC es igual a 84,93. Al compararlo podemos ver que SR es mayor a CC. Entonces, cuando SR es mayor a CC, nos dice que es una columna larga y por lo tanto debemos analizarla con la ecuación de Euler. Entonces, con la ecuación de Euler, pues para poder obtener la carga crítica. Entonces, pasamos al siguiente paso que es cálculo de la carga crítica por ecuación de Euler. Ok, la carga crítica es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el área entre el SR al cuadrado. Entonces, sustituimos los valores porque ya los tenemos todos y tenemos que PCR o la carga crítica es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad que es 190 por 10 a la 9 y llevo los milímetros porque el área estaba denotada en milímetros que era 2.880 milímetros en todo el cuadrado. Entonces, lo llevo a metros al cuadrado obteniendo un resultado de 0,00288 metros al cuadrado. Y esto lo divido entre el SR obtenido anteriormente que era de 307,87 al cuadrado. Al obtener nuestros resultados con la calculadora nos da un valor de 56.978,51 newtons o sea que es bastante resistente. Esto lo llevo a kilonewtons para tener un valor más pequeño entonces la carga crítica me da de 56.978 kilonewtons. Ok, seguido de esto pues nos dan un factor de seguridad por el cual nos va a resultar una carga crítica permisible. Entonces, la fórmula como tal es simplemente este valor de la carga crítica obtenida lo dividimos entre ese factor de seguridad que nos dan. Entonces, ponemos 56.978 kilonewtons entre el factor de seguridad de 2,4 y obtenemos una carga crítica permisible de 23.74 kilonewtons. Ok. Ya obtuvimos todos nuestros resultados y seguido de esto pues desarrollé como una especie de diagrama del comportamiento que tiene el pandeo en esta columna al aplicarle la carga. Entonces, podemos observar que al aplicar una carga aquí en realidad es carga crítica una carga crítica que es la que obtuvimos se nos va a pandear de esta forma. Se nos va a inclinar desde la parte de abajo se sostiene por lo que es un apoyo fijo perdón, un extremo fijo y como arriba está libre pues al presionar la placa, la columna va a tender a hacer este movimiento que es el que traté de mostrarles ahí. Ok. Entonces, bueno obtenido todo esto ya podemos concluir esta parte del ejercicio para el modelo 1 con las dos vigas soldadas por la espalda del perfil C. Entonces, la conclusión que desarrollé fue que podemos concluir que la columna sí es capaz de soportar la carga permisible solicitada para el presente estudio ya que en la solicitud de la FIFA nos pide reforzar el número de columnas en el estadio de Doja para poder soportar una carga permisible mayor a 300 newtons. Entonces, a lo que obtuvimos pues nuestros resultados podemos finalizar y con un resultado satisfactorio que esta columna puede soportar una cantidad de 23,74 kilonewtons por lo tanto la columna es apta para los requisitos deseados y puede soportar cualquier carga menor o igual a los 23,74 kilonewtons antes de ocurrir el pandeo. Ok, entonces pues yo que hice ahora les presento un modelo 2 ya que hay dos opciones de unir estas dos vigas de perfil C una era espalda con espalda que fue la que les mostré anteriormente y la otra es esta que como tal es como cara con cara formándonos este perfil que como tal es más compacto o sea hacer una estructura como de cuadrado de caja entonces bueno hice este modelo con los mismos datos lo único que cambié fue la forma de soldar y también tomé la misma longitud de 5,18 y el mismo perfil C de 250 por 22,8 creo que es 5,8 Ok entonces hacemos lo mismo que en el caso anterior como primer paso cálculo de las indicaciones inercias totales en este en este en este tipo de perfil uniéndolo cara con cara la inercia en X se nos mantiene pues porque el eje en X no varía siempre está en el mismo sitio el eje Y pues ya sabemos que está en esta parte para el perfil C pero pues también se nos traslada al perfil al eje Y del perfil completo de la configuración realizada entonces con los mismos datos que arroja la tabla empezamos a calcular la inercia ya sabemos que la inercia total en X se mantiene entonces sigue siendo de 55,4 por 10 a la 6 milímetros a la 4 la inercia en Y esta sí no mucho pero es un poquito más compleja que la anterior calculada pero simplemente es porque este o sea la obtenemos de la misma forma aplicamos que la inercia en Y total es igual a dos veces la inercia en Y de la tabla que es la que trae el perfil en C más otra vez el el teorema de 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 compuestos y conjugados entonces tengo que el área por la distancia al cuadrado pero aquí la distancia se ve de otra forma de otra perspectiva ya que la distancia es la que hay desde este punto a este extremo anteriormente habíamos dicho que la distancia simplemente era el X centroidal ya que el X centroidal se toma desde la espalda del de de la C hasta la parte central de o sea donde está el eje en Y pero en este caso pues al ser todo esto nosotros conocemos cuánto vale todo esto ya que este es el ancho que es el BF igual a 65 milímetros que también nos lo da la tabla y como también conocemos el X centroidal para ver la distancia que hay del YC en este caso a mi eje Y normal necesito este tramito que está aquí entonces lo que hago es simplemente hacer una diferencia entre el ancho que es el BF de 65 milímetros y el X centroidal que es de 15,8 milímetros entonces eso es lo que hacemos y sustituimos entonces nos queda que 2 por 0,912 por 10 a la 6 milímetros a la 4 más el área que es de 2,880 milímetros al cuadrado por este la diferencia a la distancia que es de 65 milímetros menos 15,8 milímetros al cuadrado aquí tuve un error de tipografía y es en realidad menos ok entonces esto nos da un resultado de 15,767 por 10 a la 6 milímetros a la 4 si nos ponemos a comparar pues obtenemos otra vez que la inercia en Y es la inercia menor entonces procedemos al siguiente paso que es el cálculo del radio de giro mínimo entonces R es igual a la raíz cuadrada de I mínima de la inercia mínima entre el área entonces al sustituir esto tenemos 15,767 por 10 a la 6 milímetros a la 4 entre 2,880 milímetros al cuadrado los milímetros como tal se cancelan porque nos van a quedar milímetros al cuadrado y con la raíz cuadrada pues se van los milímetros al cuadrado y nos quedan milímetros normales entonces nos queda un valor de R igual a 73,99 milímetros ok seguimos con la relación de esbeltez real que este pues se calcula de la misma forma anterior que para un K igual a 2 el SR es igual a K por L entre R ok aquí lo único que nos varía es el radio de giro mínimo que fue el que calculamos anteriormente entonces sustituimos tenemos 2 por la longitud en milímetros que es 5,180 milímetros entre el R de giro el radio de giro mínimo que es 73,99 nos da un valor de 140 ok al obtener esto la relación de desestes de transición si no nos cambia porque son los mismos valores que obtenemos de la tabla para el acero laminado en frío entonces nos da el mismo CC igual a 84,93 ok entonces ahora en el paso 5 bueno anteriormente pues ya sabemos que debemos comparar ambas relaciones de esbeltez entonces tenemos que SR es igual a 140 y CC es igual a 84,93 y sigue siendo SR mayor a CC entonces pues volvemos a repetir el caso que dice que cuando SR es mayor a CC pues es una columna larga y por lo tanto debemos aplicar la ecuación de Euler entonces tenemos como quinto paso el cálculo de la carga crítica por ecuación de Euler volvemos a hacer lo mismo pero sustituyendo los valores que tenemos en este modelo entonces al sustituir los valores pues tenemos que pi cuadrado por 190 por 10 a la 9 que es el módulo elasticidad por este el área en metros para que se nos puedan cancelar todas las unidades por eso es que se cambia entonces tenemos 0,00288 metros al cuadrado entre 140 al cuadrado obteniendo un resultado de 275.543.24 newtons para obtener un resultado más pequeño pues lo llevo aquí los newtons que es por 10 a la 3 esto por 10 a la 3 entonces bueno sería en realidad 275.543 por 10 a la 3 newtons pero es lo mismo que poner kilo newtons y como sexto paso pues le aplicamos el factor de seguridad que nos están dando de 2.4 para hallar la carga crítica permisible entonces PCR entre el factor de seguridad y nos da 275.543 kilo newtons entre 2.4 para un resultado de 114.8 kilo newtons aquí podemos observar que a comparación del caso anterior pues nos da que esta esta configuración de las dos vigas soldadas resiste mucho más que la anterior entonces para ello realicé la siguiente conclusión entonces dice al finalizar el estudio de ambas configuraciones y comparar las mismas podemos concluir que al soldar ambas vigas con un perfil C250 por 22.8 la configuración capaz de resistir más cargas la obtenía en el modelo 2 ya que se pudo observar que el modelo 1 era capaz de resistir una carga crítica de 56.978 kilo newtons y una carga permisible para un factor de seguridad de 2.4 de 23.74 kilo newtons en cambio para el modelo 2 se pudo obtener que la carga crítica capaz de aguantar la columna antes de que ocurra el pandeo es de 275.543 kilo newtons y pues una carga permisible para un factor de seguridad de 2.4 de 114.8 kilo newtons entonces pues pues nada nos queda es concluir que que para obtener como querer en un proyecto una viga con mucho más resistencia para una unión de 2 una columna perdón anteriormente una columna de mucha más resistencia con la soldadura de 2 vigas de perfil C pues el modelo o la configuración más óptima es esta que estamos viendo aquí que es cara con cara porque esta que tenemos aquí arriba que es espalda con espalda tiene una menor resistencia para el ejercicio ambas son satisfactorias para aguantar los 300 newtons que nos está pidiendo la FIFA y pues eso sería todo entonces ambas vigas ambas configuraciones son aptas para la solución del ejercicio y nada espero que esté muy bien profesor hasta la próxima saludos Gracias.